Amigos de Noticias Generación News, ¿qué tal? Les saludamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora listos para analizar las noticias. Carlos, saludos. ¿Cómo estamos, Ray? Bueno, muy bien, contento y entusiasmado de comenzar a analizar, pero antes queremos decirle a todos ustedes que el 30 de marzo, en la ciudad de Leyland, en Florida, la doctora Cecilia Alegría, la doctora Amor, estará trayendo una charla muy interesante para todas las mujeres. Entonces, hablemos de hombres. Aquí tenemos la información. Llega a Leyland, la doctora Amor, en Solo para Mujeres. Conoce el lenguaje oculto de los hombres con la experta en temas del corazón, Cecilia Alegría, la doctora Amor. ¿Cómo hace un hombre para durante un año, sin estar con su esposa al lado, mantenerse fiel a ella? En su gira por el sureste de los Estados Unidos, hace una parada en Leyland, en un encuentro solo para mujeres. Las mujeres están mucho más dispuestas a perdonar esa infidelidad de una noche de copas, una noche loca, que la infidelidad del enamoramiento. El sábado 30 de marzo, a las 2 de la tarde, trae a tus amigas y disfruta de una tarde de temas de mujeres, comida, entretenimiento y de una gran oportunidad para hacer nuevas amistades. Precio regular, 40 dólares, pero si eres una de las primeras personas en comprar, solo pagas 20 dólares. Así que compra tu boleto ya, pues los espacios están limitados. Para boletos, 407-984-7737 o visita www.evenbright.com o en el Facebook de Ritmo. Presentado por Lipson Pain Institute de la doctora Anadelia Hernández en Winter Heaven y la dentista Belkis Musalem Jones en Leyland, donde hablamos en español. Te lo trae el trompetista Magazine, Noticias Orlando y la emisora número 1 en eventos, Ritmo 99.9 y Ritmo 14.60. Ya lo saben, están todos invitados. Bueno, vamos inmediatamente con Carlos Chardón. Carlos Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, lanzó un tuit en la red social Twitter que tiene indignado a mucha gente en Brasil. Sin embargo, leyendo el tuit, él se justifica sobre lo que hizo. Voy a leer la noticia. La noticia dice, el presidente de Brasil tiene a sus compatriotas entre abochornados, indignados y atónicos. Tras lanzar anoche un primer tuit que empezaba con una advertencia. No me siento cómodo de enseñar esto, pero tenemos que exponer la verdad para que la población sepa y decida sus prioridades. Escribía el conservador de 63 años y luego se refería al carnaval, la fiesta por la que Brasil es famoso en todo el planeta. Dice, estos se han convertido muchas comparsas en el carnaval brasileño. Escribió para presentar un video. Mucha gente está abochornada, Carlos, por lo que él hizo. Y antes de demostrarle a todos los amigos en Facebook y en YouTube qué fue lo que él mostró, quisiera que tú me pudieras explicar, Carlos, qué significa abochornado, cuáles pueden ser los sinónimos para abochornado. Bueno, avergonzado, yo creo que es la otra, bochorno es cuando uno se le pone la cara roja. Pues Jair Bolsonaro dijo, por esto es que nos conocen en el mundo entero. Y puso una foto de un hombre en un bikinito, en un bikini con bastante apretado y abultado. No quiero ser más gráfico, pero estoy mostrando a los amigos. Pueden ir a YouTube los que nos escuchen por la radio. Y él dijo, por esto es que nos conocen en el mundo entero. Carlos, mucha gente está indignado y abochornado con lo que él hizo. Pero la verdad es que cuando a mí me hablan de la República Dominicana, yo pienso en el merengue, pienso en el mangú, pienso en la fiesta, pienso en la música. Cuando me hablan de Puerto Rico, pienso en la bomba, en la plena. Pero cuando me hablan de Brasil, yo pienso en la muchachita con los mini vestidos y la fiesta del carnaval. O sea, él no dijo nada que no haya sido la verdad. Bueno, lo que pasa es que va mucho más allá de lo que tú dices. De lo que habla Bolsonaro es de que los grupos gays decidieron que las compartas, la inmensa mayoría de las compartas en las que ellos participan, confrontarían a Bolsonaro con gestos y vestimentas alusivos a todo lo que Bolsonaro, que es una persona que rechaza el movimiento gays, y ahora voy a hacer un comentario que quiero que entiendan exactamente de lo que estoy hablando. Bolsonaro, Bolsonaro, de lo que se queda, y hace una presentación, tal vez no la que tú tienes, es donde un hombre se introduce un dedo en el anto y después se le orina en la cabeza a otro. La noticia que yo tengo del país, me imagino que no quisieron ser muy gráficos y no pusieron el video completo, pero tú tienes razón, Carlos, porque él lo que publicó fue un video. Así que de lo que estamos hablando es por una confrontación del movimiento gay usando, que usó la temática del carnaval para confrontar a Bolsonaro. Esto es, entonces, la razón de lo que Bolsonaro dice. Sería bueno... Por eso es que nos conocen en el mundo. Sería bueno preguntarle a alguien que sea de la comunidad gay si esto, si ellos se sienten identificados y representados con este tipo de video, como tú dices, donde una persona se introduce un dedo y se orina en otra persona. O sea, si esto es una representación de la comunidad gay, porque lamentablemente cada vez que vemos un festival, cada vez que vemos algo así, lo que vemos es todo este tipo de cosas. Y yo que conozco gays en diferentes tipos de empresas, por lo menos los que yo conozco son profesionales, son expertos en diferentes áreas, y no sé cómo se sentirán ellos cuando ven que los propios gays hacen un estereotipo erróneo de su comunidad. Esto es fundamentalmente una confrontación de naturaleza política. Ok. Política, Carlos. Es política porque desde que comenzó su campaña, Bolsonaro ha estado en contra del movimiento gay. ¿Cómo se representa el movimiento gay en Brasil? Que es de una manera muy agresiva. Sí, es casi desnudo en la calle, Carlos. Y está prácticamente desnudo en la calle, correcto. En Brasil, desde que yo me acuerdo, desde yo niño, cuando vivíamos en Venezuela, hablar del carnaval en Brasil era hablar de una orgía de varios días. De Sodoma y Gomorra. Efectivamente. Fíjate, Carlos, ayer... Esto se ha convertido en un negociazo. Pero ayer alguien me decía que en Brasil alrededor de 8 de cada 10 personas son cristianos, de los cuales el 70% de ellos son evangélicos. Entonces, un país sumamente cristiano, ¿cómo es posible que lo más que resalte sea este tipo de cosas negativas? Porque esos son los que tienen acceso. Acuérdate que la prensa lo que resalte es precisamente la excepción. Lo que lleva su agenda, lo que empuja su agenda. Lo que empuja su agenda, lo que escandaliza porque es lo que vende, lo que vende periódicos, lo que hace que la gente vaya a ver televisión, los anuncios en televisión. Eso es lo que hay detrás de todo esto. Por eso es que esto es un negocio. Así es. Y eso es lo que tiene... Eso es lo que en parte lo escandaliza a él. Así es. Bueno, esto es Noticias Generación News. Somos Ray Cruz y Carro Chardón. A esta hora con ustedes, siempre recordándoles que estamos a través de nuestra aplicación. Búsquenos en TuneIn. Escuchen nuestra radio, Radio Noticias Generación News, con toda la información al momento.